Esto es Cauca con el DJ Play Si a usted no le gusta bailar Si a usted no le gusta gozar Si a usted no le gusta bailar No es mi problema, es su problema No es mi problema, es su problema Trabajo para vivir, cuando vivo pa' trabajar Trabajo para vivir, cuando vivo pa' trabajar Si a usted no le gusta bailar Si a usted no le gusta gozar No es mi problema, es su problema No es mi problema, es su problema Y un saludo en Autocruz Macizo No van a Ordoñez Oh sí Esto es Cauca con el DJ Play Sa, 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 moviendo el cuerpito Sa, 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 moviendo el culito Y sa, 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 y pula, y pula Y toma tu cuerpo pa'arriba, pa' bajo, pa' lao Pa'l otro, pa' tanto, pa' delante Mueve, mueve tu cuerpo Mueve tu cuerpo Mueve tu cuerpo Con ese cuadrito que está terminando Mueve tu cuerpo Mueve tu cuerpo Mueve tu cuerpo Mueve tu cuerpo Girando, girando con ese barrito que está terminando ¡Oh! 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 Oh! Oh! ¡Oh! ¡Sh southern! No. MESCLAS ÚNICAS DJ BLADE Un saludo especial Para Noelma Palacio Y un abrazo Que te duele Catalina Y que te duele Catalina Y que te duele Catalina Y que me duele la cabeza Y que me duele la cabeza Y que me duele la cabeza Y que recula Catalina Y que recula Catalina Y que recula Catalina Y tomate de coral Tomate de coral Que te bloque la cabeza Que te bloque la cabeza Que te bloque la cabeza Que me duele todo el cuerpo, que me duele todo el cuerpo Que me duele la cintura, que me duele la cintura Que me duele la rodilla, que me duele las palillas Que me duele los tubillos, que me duele los tubillos Para la gente de mi verdad, patateos por favor DJ Blade Blade